¿Me da unas chicles, por favor? Con una de 500 saques en la noche, madre. Ay, pues ¿no tendrá feria o qué? Ay, pues ¿qué le importa si tengo feria o no? Pues yo trabajo todos los días. Ay, pues es que yo no tengo feria. Ay, pues entonces si no tiene feria, ¿para qué viene a una tienda a comprar? Si no trae feria. ¿Y no lo tendrá chico? Ay, pues ¿qué le importa? No, Juan, no se me ha insultado. ¿Qué le importa si lo tengo chico o no? Cambio, que si tiene cambio. Ah, cambio. Ándale, ándale. Sí, sí, sí. Sí, a ver. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis. Sí, seis y dos. Ándale. Muchas gracias.